Aquí volvemos. Esto es como pinturas. Vale. Están más chunguelas. Esto accionará una. ¡No! ¡No! ¡Hostias! ¡Corre! ¡Pasa! ¡Qué bien! ¡Corre! ¡Corre! Vale. Vamos a seguir por aquí, por abajo. Vale, seguimos y este este que hace pero no puedo pasar para el otro lado porque van dos o corre me cago en todo venga corre, corre, corre ahora a ver ok ok ¡Suscríbete! No sé para qué sirve eso. ¡Ah! Para subirme aquí encima. ¡Joder, qué tonto! Entonces este le ponemos aquí. No. Este le ponemos aquí. Subo aquí, subo aquí. ¡Eso es! ¡Joder! ¡Madre mía, tío! Para poder subir ahí. Ahora sí. ¡Joder, tío! Lo que ha costado. ¡Uf! Si muevo este... Se queda ahí. Ahí no pueden pasar. Si muevo este... Perfecto. Vale, entonces voy a coger este palito que... Y lo coloco aquí. Así. Seguimos. Si... Si muevo este... Se mueve. Vale. Si muevo este... Este... Se mueve pero se sale de... Este... O... 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 Vale. Ese es en el segundo. O sea... Este porque se me... Se me va a ir... Espera. Lo voy a mover. Vale. Entonces cojo el palito que... Lo pongo aquí. Vale. Y ahora... Si yo cojo el mío... Vale. Este, ¿no? Perfecto. Vamos a pasar. Joder. Vale, 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 vale. Hostia, ¿y eso? Tengo que pasar por aquí. Hop. La rama del árbol. Más arañas. No me gusta. Bueno. A correr. Corre, corre. Salta. Que poco corres. Corre, 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 corre. Salta. 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 Encima ahora cuesta arriba. No llego. No llego. Salta. Uf. 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 de coña gracias a mi amigo eh, creía que me caía gracias a mi amigo otra araña pero vamos a seguir aquí hay madre mía esto ya es el ah, vale gracias a mi amigo tenemos una y faltaría el de abajo no bueno, esto es súper chongo no no aquí hay nada ahí no podemos pasar no 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 a ver esto esto da luz vale, 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 vale y luz no está guay, pero voy a cogerlo cojo este vale, pero vete a saber cuánto dura y si seguimos abajo esto sigue rojo porque es otro cable que lío de cables tío ¿ves? ahhh dios esto nada no, no, no da tiempo ah, espera, 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 espera vale vale se ilumina cuando yo clavo aquí se iluminan los dos centro derecha si me doy prisa el izquierdo y ya tendría pero claro quiero saber espera, voy a necesitar a mi amiga esta porque ese ilumina ese foco y me va a venir genial pero yo quiero que vengas conmigo y bajemos a este perfecto no creo que este vaya a abrir este no sé el sentido el sentido de esto no lo sé pero vamos a ir rápidamente aunque no creo que pueda hacer mucho la verdad puedo pasar por aquí puedo echar a esta ahí está ahí tengo otra amiga vale, 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 vale esto por partes ahora antes de darle caña ahí ah, ya estás arriba pues espera con mi amiga la subo la subo y le digo hostia, tengo dos opciones o la meto aquí o la meto en el otro sitio ven ven métete aquí ah, vale, vale, vale vale, vale, vale ya te tengo bajo por ti te saco te saco no, 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 no que tonto otro piso te saco de aquí porque ya hemos hecho lo del túnel vienes conmigo y te vienes aquí y te vienes aquí amiguita vente joder venga, vente ahí está ya tenemos tensión y ahora vamos a darle esto a ver si nos da tiempo cojo este ahí está corre, 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 corre corre, corre y ahí tiene ahí está muere no sé qué ha pasado aquí ah, vale y la destruimos genial 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 se marcha vale pues yo creo que vamos a avanzar otro poquito y dice que me tire por aquí bueno vale me empuja y leñazo vale pues lo vamos a dejar aquí de momento bueno no puedo moverme tampoco pues nuestro amigo nos acaba de salvar otra vez bueno pues nada aquí lo dejamos hasta la siguiente ya podía haberme llevado nos podía haber llevado antes genial genial ¡Gracias! ¡Gracias!